Abuelita El agua Música Y llegó la música de barrios Música de barrios de los barrios sonideros Música de barrios de los barrios cucameros Música de barrios de los barrios parranderos Música de barrios Música de barrios de los barrios sonideros Música de barrios de los barrios cucameros Música de barrios de los barrios parranderos Música de barrios Desde Puebla a Nueva York Tambores Tambores, bores, bores, bores Mumbia Sabrosa Y con las güeras En la campestre de los barrios cubianderos, música de barrios de los barrios parranderos, música de barrios. Que venga, que venga ese sabor, el agua. Bien colorado, vaya Juanito. Gracias por ver el video.